En qué frente, la guía de aquí, a bordo del U.V.C. Mississippi, on board BBC B.C. Se oscureció todo, ché. Sí. Tres y los se ven. Tres y los se ven. La banderita. Frente, está arriba nuestra. Frente, está arriba nuestra. Está miedo esto, ¿eh? Nos tapa. Vamos. Vamos a bordo del U.V.C. Mississippi, on board, a nuestro estado de U.V.C. Ya pasamos al par 23. El Codillo, en el canal Punta Indio, de Río Granada. Vamos debajo del frente, para ultra barqueros. Ahí estoy mostrando la magnitud del frente. Esto está practicado. A bordo del V.C. Mississippi, on board, a bordo del V.C. Mississippi. Ahí ven la velocidad con que va. El Velcro de V.C. No le hace más. Está naügat. Viento, tormenta eléctrica, lluvia, todo junto. Muchísimo viento, 35 nudos de viento con ráfagas de 45, y parece que capaz que las gotas cada vez son más gruesas, no sé si viene gralísimo, no está provocado. Un paneo, del frente, estamos debajo del frente del río. Bueno, literalmente no se ve nada ahora. En el costado ahí, el BBC Perl desapareció, por la intensidad de la lluvia, no sé si es nieto también, pero bueno. La cámara se está volviendo loca, no sabes dónde enfocar. 16 segundos, nada más de filmación. Bueno, está el cupú de acá en izquierda. Está para la botera, gordo. ¡Gracias! ¡Gracias!